¡Suscríbete al canal! 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 trazo más guapo. Tengo otra cámara por allí también grabando. O sea, esto parece televisión, ¿eh? No os voy a mentir, hacía un par de meses que no íbamos a la montaña. Esto es un delito porque yo siempre digo que a la montaña, a la naturaleza, tendría que ser obligatorio venir un día a la semana y ya nos vamos. Estoy muy espeso, ¿eh? Bueno, chicos, ya estamos aquí en el coche, estamos ya de camino a casa y hemos dejado la montaña atrás ya hace un buen rato. La verdad que el vídeo de hoy ha sido un poco random, un poco improvisado. No sabía muy bien que iba a grabar, pero bueno, espero que pues la poca gente que haya visto este vídeo pues os haya entretenido. Dale un fuerte like y déjame un comentario para hacer que YouTube pues haga algo y funcione el canal. Y nada, que como siempre nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Tala! ¡Nime! 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 ¡Nime!